Hola gente, acá nos tenés. Hola Dani, hola Ale, que están en su casa. Hoy les dieron la vacuna a Dani, así que bueno. Y hola a la gente que nos escucha siempre, en este bloque que se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Y así que veníamos hablando de los cambios que hubo en la sociedad. Sí, obviamente hicimos hincapié en la parte de la mujer, de las personas, de la gente trans o transgénero y todas esas variantes que obviamente en aquel momento, hace 20 años, no se hablaba. No se hablaba, no quiere decir que no existía, no se hablaba. Es cierto que yo he conocido, siendo chico, muy chico, de 7, 8 años, personas que no podía reconocer su sexualidad o en su apariencia. O sea, me encontraba con tías que tenían cara de tíos o tíos que tenían cara de tías. Sí, este, tenía que tenían el pelo corto, entrecano, las cejas anchas, iban con pantalones y eran la tía rosa, de pronto. Pero tenía esa marcada tendencia masculina. Se notaba. Pero bueno, era así. En la familia no he visto. Lo que pasa es que tampoco tuvimos la presencia de trans. Así que bueno, siempre lo veíamos como algo lejano. En mi época, en el año 94, me separé por segunda vez, cosa que pasa, al ser artista. Y me vine a vivir a Buenos Aires, pero me vine a vivir a Capital. Por un tiempo, no quería volver a mi casa. En ese momento había terminado la temporada de la que hablaba que había conocido a Matías Conte. Otra vez me había venido para acá. Y me quedé en un hotel frente a Congreso que se llamaba El Arcón. El Arcón. Un lugar donde me permitía poder conectarme con toda la parte de los músicos que caminaban la Avenida Corriente, Paraná, Sarmiento. Y me hice un poco de ese camino. Bueno, cuando llegué acá, llegué obviamente con un bolso, algo de plata. Y obviamente llegué a la calle Talcahuano, donde estaban todas las casas de música. Y me había traído un... me había justo comprado un Dixman. Un Dixman que recién salía. Una novedad total. Y me quería comprar una guitarra. Así que bueno, llegué ahí y me compré una guitarra Epiphone Les Paul. En una casa que se llamaba La Tecla. No me la compré. Se la cambié. Me acuerdo a uno de los chicos que estaba ahí. Me la cambió él. A esa guitarra Les Paul. Esa y con un disco de Aries. De Luis Miguel que recién salía. Pero él lo había comprado, no era algo que escuchaba. Pero venía así el pack, ¿viste? Te venía con el disco de Luis Miguel y el Aigua. No me acuerdo si era Aigua. Así es un Aigua. Y me vine con la guitarra. Y me fui a ese hotel. Era la suite. La suite era el lujo total. Resulta que ese lugar que yo había entrado, que estaba lleno de chicas cuando entré. Por eso entré. Ninguna eran chicas. Eran todos travestis. Todos travestis. Cuando entraba Silvidito, la nene, cualquier cosa, estoy acá, tatatata. Pero bueno, estando en el tiempo allá y sabiendo que yo estaba en la suite, que iba con la guitarra, pinta de rockero, con plata, porque, claro, recién terminaba la temporada tenía plata, así que yo era el langa-langa. Es lindo vivir esos momentos. Y le hice mucha onda con un montón. Inclusive cuando yo llegaba, que llegaba de tocar, estaban esperándome con faturas, me habían hecho un café con leche. La verdad, la pasé genial. Y aparte de contar, me contaban historias que para mí, cuando las contaban, eran películas bizarras de Almodóvar. Era muy interesante escucharlos. Y películas que eran muy heavy, heavy, que ya estarían dentro de una película de terror. Fue un momento de aprendizaje que me sirvió. Y bueno, a esto venía que en ese momento los travestis eran considerados como, ni siquiera como personas. O sea, era lo más bajo de lo más bajo. Y la verdad que ese cambio que tuvo gracias a que pudo ingresar de alguna forma algunos travestis a la sociedad televisiva. A la sociedad como, bueno, Lizzie ya entró en otra etapa en la televisión. Y demostró ser capaz en un montón de rubros, no solamente en la conducción, en la comicidad, bailando. Y demostró todo, es una de las pocas personas que ingresa de la parte más baja de la plebe a trabajar en un programa en Telefe. Esos cambios que fueron muy buenos para la sociedad, aunque muchos lo tomen como algo pizarro, porque lo sé, porque escucho los comentarios, nosotros ya lo tomamos como algo normal. Ya tan normal es el habitual de contacto, que no nos asombra que casi todo el contenido de los programas de televisión, casi todos o casi ninguno, sea heterosexual, ¿no? Entonces ya es como normal, uno lo toma así. Pero bueno, en los cambios de la sociedad, ese es uno de los cambios que más me gusta que haya pasado, la aceptación de la diversidad y lo que más nos gusta. O sea, poder, mis amigos no son ni homosexuales ni lesbianas, son amigos. De pronto, a veces, uno tiene que aclarar las situaciones con respecto a otras personas que no están tan allornadas o tan acostumbradas a tener contacto con personas de otros géneros. Simplemente así. Y que no hay que hablar solo de sexualidad. Yo tengo amigos homosexuales, podemos ponerle, o amigos que no hablamos jamás de su vida sexual. Ni yo de la mía. Jamás. Y son amigos de hace 30 años. Músicos, locutores, de todo tipo. Así que bueno, vamos a escuchar alguna que otra canción y nos ponemos un poquito al tanto. En uno de los referentes, en uno de los referentes que nos hizo cambiar en cómo ver a la sociedad fue Federico Moura con toda su banda, con sus hermanos, mostrando no solo el talento, sino la sensualidad y poder hacer letras de contenido en ese momento, para mí, adolescente, pero de una forma poética e indiscutible. Virus. Sin disfraz. A veces voy, donde reina el mar. Es mi lugar. Llego sin disfraz. Por un minuto, abandono el fraco. Y me desnudo, espiritual, para amar, como si fuera mentiroso y nudista. En taxi voy, hotel Savoy, y bailamos. Y ya no sé si es hoy, ayer o mañana. Bueno, ahí teníamos a Virus, bueno, Federico Moura, sin disfraz. De lo que veníamos hablando, obviamente, de sacarse, de salir un poco del clóset, de poder convivir todos con este nuevo mensaje, que en los 80, toda la parte artística hizo hincapié. Y hoy llegamos a poder entender que pensamos que era una gran minoría, pero no es una gran minoría. Realmente había una gran mayoría de personas que querían expresarse a su forma, a cómo eran, a lo que sentían. Esas cosas que aprendimos nosotros a convivir, y hoy la damos por sentada, tuvo un proceso re complejo. Re complejo y con respecto a que teníamos una sociedad de padres jóvenes todavía, que se comportaban como gente más adulta, porque fue así como lo habían vivido a él, y habían recibido de sus abuelos, y sus abuelos de sus padres, y sus padres de sus bisabuelos, y así venía, claro, con una cantidad de años encima, que obviamente siempre hubo ese tipo de controversias. Inclusive hoy, hoy, se siguen encontrando indicios como que el padre de Tutankamón tenía conceptos trans, podemos decir. Por eso, si ustedes ven, hay un muy buen documental, El Rey Tut, que van desmenuzando toda la historia, por qué Tutankamón tenía otro apellido, o de pronto tenía una deformidad del apellido. Resulta ser que pasaba esto. El padre de Tutankamón, que había sido faraón en su momento, tenía características transexuales, y había sido faraón. Entonces, ocultaron con Tutankamón, digamos, la descendencia. Así que, hay historia para rato para contar, y hay un montón de historias que todavía van a ir saliendo, y se van a ir contando, y vamos a ir aprendiendo de todos los cambios que hubo en la sociedad, con respecto también a aceptar a las personas con discapacidades diferentes. Evidentemente, hoy hay muchas, siempre, antes era una sola, deficiente mental, se decía. Se decía así, y lo digo porque lo viví en carne propia, por familiares. Entonces, cuando uno era deficiente mental, y hoy se sabe que hay diferentes, o sea, el autismo, que antes era un deficiente mental, el retraso madurativo, que antes siempre era lo mismo. Es como antes, ¿de qué murió? Del corazón, te decía. Te murió el corazón, sí, siempre era lo mismo. No, del corazón, un ataque, un ataque del corazón, un ataque de presión, y hoy hay ACV, hay un montón de situaciones, y se va aprendiendo. Somos una sociedad muy joven todavía, con respecto a lo que, y más con respecto a la medicina, que antes el promedio de una persona, un hombre mayor, era de 40 años, 45, 50. Obviamente, los que tenían un mejor pasar podían llegar a vivir a los 70 años. Pero hoy el promedio, el promedio general, es mucho más alto, es mucho más longevo. Obviando gente que es longeva por sí, como tenemos, no sé, muchísimos actores que tienen 90 años, 90 y pico de años, que, bueno, pero tienen otro pasar. Están cuidados en comida, en atención, en todo tipo de cosas. No el trabajador de pala, y pico, y el prelenocampo, que nos hemos encontrado con una gran minoría, pero hay. Pero bueno, saliéndonos del tema nuevamente, y volviendo a la realidad. Todos los cambios que se van logrando están basados netamente en el amor a los demás. El amor al prójimo, el amor a tu pareja, el amor a tus hijos. Todos los cambios se lograron en base al amor. Así que, bueno, nos vemos la próxima Tiempos sin sueños. Ya se terminaron, como dice David León. Hasta el miércoles que viene. Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Ya me fui y volví, yo no tengo más miedos. Vida el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No quiero celos, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, y que hay de nuevo. Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, por eso está en tu corazón. No pierdas tiempo, soltarte pronto del dolor. Y en el sol, mi barco sube ya sus velas, y al partir, me acuerdo de los viejos tiempos, el buscar el amor. El amor, el amor, y que hay de nuevo. Ya me fui y partí, yo del vértigo soy dueño Mi niñez, mi vejez, todo eso es un sueño Solo es mi corazón el dueño de sentir y amar Sabes que vos y yo estamos en el mismo...